El estrés es uno de los trastornos que genera mayores consecuencias negativas a la salud y pareciera que no podemos evitarlo, ya sea desde un susto hasta periodos largos de presión en el trabajo o problemas familiares. Si tus remedios actuales ya no te hacen el mismo efecto, te comparto que el guaraná es otra opción que inclusive se ha utilizado en toda la Amazonia como un tónico y relajante del sistema nervioso. Veamos en qué momento es recomendable utilizarlo. Bienvenidos a este canal. Aquí encontrarás tips, estrategias, consejos y recomendaciones saludables que te ayudarán a conseguir más rápido y de manera más fácil una mejor salud. Así que aprovecha los videos, infografías y podcasts que preparamos para ti. ¿Estás listo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Hugo. Hoy vamos a platicar del guaraná, una planta medicinal originaria de Brasil que beneficia el sistema nervioso. Esta información la traemos a ti gracias a nuestro patrocinador Botícate. El guaraná es una especie que da unas semillas con las que los nativos de la Amazonia en Brasil preparan una bebida que tomaban los indígenas y mineros como un estimulante para generar energía. Esta planta, además de tener una sustancia activa que la identifica, contiene las mismas sustancias estimulantes del café y del té. De allí su importante uso a nivel mundial. El guaraná está muy bien valorada tanto en fitoterapia como en la industria alimentaria. Gracias a la riqueza de nutrientes que aporta, incluso la podemos encontrar en bebidas energéticas destinadas a eliminar el cansancio, aunque siempre será mejor tomarla como complemento nutricional. Las sustancias activas de esta planta nutren el sistema nervioso, logrando que una persona mantenga la calma ante situaciones agobiantes, sobre todo cuando se desespera y se pone de malas porque no terminó sus actividades del día. Al tomar guaraná, el cerebro obtiene más energía facilitando la actividad intelectual. Se activan las funciones cerebrales, particularmente la memoria. Incluso hay personas que empiezan a recordar cosas que ya habían olvidado. Es un complemento ideal para los estudiantes, ejecutivos y directivos que tienen la necesidad de mantenerse alertas en todo momento. Por otro lado, se puede encontrar publicaciones donde se menciona que el guaraná mejora la quema de grasa y permite una mayor pérdida de peso gracias a que acelera el metabolismo. Todos en algún momento sufrimos de estrés. Y aunque el estrés a corto plazo es un elemento clave en la vida, a largo plazo las consecuencias pueden llegar a ser devastadoras si no le ponemos remedio. El guaraná es un complemento nutricional que estimula el sistema nervioso central para encontrar una mejor solución a cualquier eventualidad del día. Tómalo en cuenta. Bien, te dejamos en el blog una infografía de nuestra farmacia tradicional guaraná. Recuerda, cuando te sientes estresado, toma un complemento de guaraná. Los efectos estimulantes pueden empezar entre los 15 o 30 minutos. Ahora sí, me despido. Mi nombre es Víctor Hugo. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Chao.